de niebla te acuerdas augusto le decía víctor de aquel don eloíno rodrígue de alburquerque y álvarez de castro aquel empleado de hacienda tan aficionado a correrla sobre todo de lo baratito el mismo pues bien se ha casado valiente carcamal se lleva la que haya cargado con él pero lo estupendo es su manera de casarse entérate y ve tomando notas ya sabrás que don eloíno rodríguez de alburquerque y álvarez de castro a pesar de sus apellidos apenas si tiene sobre qué caerse muerto ni más que su sueldo en hacienda y que está además completamente averiado de salud tal vida ha llevado pues el pobre padece una afección cardíaca de la que no puede recobrarse sus días están contados acaba de salir de un achuchón gravísimo que le ha puesto á las puertas de la muerte y le ha llevado al matrimonio pero á otro revienta es el caso que el pobre hombre andaba de casa en casa de huéspedes y de todas partes tenía que salir porque por cuatro pesetas no pueden pedirse gollerías ni canguingos en mojo de gato y él era muy exigente y no del todo limpio y así rodando de casa en casa fué á dar á la de una venerable patrona ya entrada en años mayor que él que como sabes más cerca anda de los sesenta que de los cincuenta y viuda dos veces la primera de un carpintero que se suicidó tirándose de un andamio á la calle y á quien recuerda á menudo como su rogelio y la segunda de un sargento de carabineros que le dejó al morir un capitalito que le da una peseta al día y hete aquí que hallándose en casa de esta señora viuda mi don eloíno en ponerse malo muy malo tan malo que la cosa parecía sin remedio y que se moría llamaron primero á que le viera don josé y luego á don valentín y el hombre á morir y su enfermedad pedía tantos y tales cuidados y á las veces no del todo aseados que monopolizaba á la patrona y los otros huéspedes empezaban ya á amenazar con marcharse y don eloíno que no podía pagar mucho más y la doble viuda diciéndole que no podía tenerle más en su casa pues le estaba perjudicando el negocio pero por dios señora por caridad parece que le decía él adónde voy yo en este estado en qué otra casa van á recibirme si usted me echa tendré que ir á morirme al hospital por dios por caridad para los días que he de vivir porque él estaba convencido de que se moría y muy pronto pero ella por su parte lo que es natural que su casa no era el hospital que vivía de su negocio y que se estaba ya perjudicando cuando en esto á uno de los compañeros de oficina de don eloíno se le ocurre una idea salvadora y fué que le dijo usted no tiene don eloíno sino un medio de que esta buena señora se avenga á tenerle en su casa mientras viva cuál preguntó él primero le dijo el amigo sepamos lo que usted se cree de su enfermedad ah pues yo de que he de durar poco o muy poco acaso no lleguen á verme con vida mis hermanos tan mal se cree usted me siento morir pues si así es le queda un medio de conseguir que esta buena mujer no le ponga de patitas en la calle obligándole á irse al hospital y cuál es casarse con ella casarme con ella con la patrona quién yo un rodríguez de alburquerque y álvarez de castro hombre no estoy para bromas y parece que la ocurrencia le hizo un efecto tal que a poco se queda en ella y no es para menos pero el amigo así que él se repuso de la primera sorpresa le hizo ver que casándose con la patrona le dejaba trece duros mensuales de viudedad que de otro modo no aprovecharía nadie y se irían al estado ya ves tú sí sé de más de uno amigo víctor que se ha casado nada más que para que el estado no se ahorrase una viudedad eso es civismo pero si don eloíno rechazó indignado tal proposición figúrate lo que diría la patrona yo casarme yo a mis años y por tercera vez con ese carcamal qué asco pero se informó del médico le aseguraron que no le quedaban a don eloíno sino muy pocos días de vida y diciendo la verdad es que trece duros al mes me arreglan acabó aceptándolo y entonces se le llamó al párroco al bueno de don matías varón apostólico como sabes para que acabase de convencer al desahuciado sí 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 dijo don matías sí pobrecito pobrecito y le convenció llamo luego don eloíno a correíta y dicen que le dijo que quería reconciliarse con él estaban reñidos y que fuese testigo de su boda pero se casa usted don eloíno sí correíta sí me caso con la patrona con doña sinfo yo un rodríguez de alburquerque y álvarez de castro figúrate yo porque me cuide los pocos días de vida que me quedan no sé si llegarán mis hermanos a tiempo de verme vivo y ella por los trece duros de viudedad que le dejo y cuentan que cuando correíta se fue a su casa y se lo contó todo como es natural a su mujer a emilia ésta exclamó pero tú eres un majadero pepe por qué no le dijiste que se casase con encarna encarnación es una criada ni joven ni guapa que llevó emilia como de dote a su matrimonio que le habría cuidado por los trece duros de viudedad también como esa tía y es fama que la encarna añadió tiene usted razón señorita también yo me hubiera casado con él y le habría cuidado lo que viviese que no será mucho por trece duros pero todo esto víctor parece inventado pues no lo es hay cosas que no se inventan y aun falta lo mejor y me contaba don valentín que es después de don josé quien ha estado tratando a don eloíno que al ir un día a verle y encontrarse con don matías revestido creyó que era para darle la extrema unción al enfermo y le dicen que estaba casándole y al volver más tarde le acompañó hasta la puerta la recién casada patrona por tercera vez y con voz compungida y ansiosa le preguntaba pero diga usted don valentín vivirá vivirá todavía no señora no es cuestión de días se morirá pronto eh sí muy pronto pero de veras se morirá qué enormidad y no es todo don valentín ordenó que no se le diese al enfermo más que leche y de esta poquita de cada vez pero doña sinfo decía a otro huésped quia yo le doy de todo lo que me pida a qué quitarle sus gustos si ha de vivir tan poco y luego ordenó que le diese unas ayudas y ella decía unas ayudas uf qué asco a este tío carcamal yo no yo no si hubiese sido alguno de los otros dos a los que quería con los que me casé por mi gusto pero a este unas ayudas yo cómo no todo esto es fantástico no es histórico y llegaron unos hermanos de don eloíno hermano y hermana y él decía abrumado por la desgracia casarse mi hermano mi hermano un rodríguez de alburquerque y álvarez de castro con la patrona de la calle de pellejeros mi hermano hijo de un presidente que fué de la audiencia de zaragoza de zaragoza con una doña sinfo estaba aterrado y la viuda del suicida y recién casada con el desahuciado se decía y ahora verá usted como si lo viera con esto de que somos cuñados se irán sin pagarme el pupilaje cuando yo vivo de esto y parece que le pagaron sí el pupilaje y se lo pagó el marido pero se llevaron un bastón de puño de oro que él tenía y murió sí bastante después mejoró mejoró bastante y ella a la patrona decía de esto tiene la culpa ese don valentín que le ha entendido la enfermedad mejor era el otro don josé que no se la entendía si sólo le hubiese tratado él ya estaría muerto y no que ahora me va a fastidiar ella doña sinfo tiene además de los hijos del primer marido una hija del segundo del carabinero y a poco de haberse casado le decía don eloíno ven ven acá ven ven que te dé un beso que ya soy tu padre eres hija mía hija no decía la madre ahijada hijastra señora hijastra ven acá os dejo bien y es fama que la madre refunfuñaba y el sinvergüenza no lo hacía más que para sobarla habráse visto y luego vino como es natural la ruptura esto fue un engaño nada más que un engaño don eloíno porque si me casé con usted fue porque me aseguraron que usted se moría y muy pronto que si no pachasco me han engañado me han engañado también a mí me han engañado señora y qué quería usted que hubiese yo hecho morirme por darle gusto eso era lo convenido ya me moriré señora ya me moriré y antes que quisiera un rodríguez de alburquerque y álvarez de castro y riñeron por una cuestión de unos cuartos más o menos de pupilaje y acabó ella por echarle de casa adiós don eloíno que le vaya a usted bien quede usted con dios doña sinfo y al fin se ha muerto el tercer marido de esta señora dejándola dos quince pesetas diarias y además le han dado quinientos para lutos por supuesto no las ha empleado en tales lutos a lo más le ha sacado un par de misas por remordimiento y por gratitud a los trece duros de viudedad pero qué cosas dios mío cosas que no se inventan que no es posible inventar ahora estoy recogiendo más datos de esta trágico media de esta farsa fúnebre pensé primero hacer de ello un sainete pero considerándolo mejor he decidido meterlo de cualquier manera como cervantes metió en su quijote aquellas novelas que en él figuran en una novela que estoy escribiendo para desquitarme de los quebraderos de cabeza que me da el embarazo de mi mujer pero te has metido a escribir una novela y qué quieres que hiciese y cuál es su argumento si se puede saber mi novela no tiene argumento o mejor dicho será el que vaya saliendo el argumento se hace él solo y cómo es eso pues mira un día de estos que no sabía bien qué hacer pero sentía ansia de hacer algo una comezón muy íntima un escarabajeo de la fantasía me dije voy a escribir una novela pero voy a escribirla cómo se vive sin saber lo que vendrá me senté cogí unas cuartillas y empecé lo primero que se me ocurrió sin saber lo que seguiría sin plan alguno mis personajes se irán haciendo según obren y hablen sobre todo según hablen su carácter se irá formando poco a poco y a las veces su carácter será el de no tenerlo sí como el mío no sé ello irá saliendo yo me dejo llevar y hay psicología descripciones lo que hay es diálogo sobre todo diálogo la cosa es que los personajes hablen que hablen mucho aunque no digan nada eso te lo habrá insinuado elena eh por qué porque una vez me pidió una novela para matar el tiempo recuerdo que me dijo que tuviese mucho diálogo y muy cortado sí cuando en una que lee se encuentra con largas descripciones sermones o relatos lo salta diciendo paja 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 para ella sólo el diálogo no es paja y ya ves tú puede muy bien repartirse un sermón en un diálogo y por qué será eso pues porque a la gente le gusta la conversación por la conversación misma aunque no diga nada hay quien no resiste un discurso de media hora y se está tres horas charlando en un café es el encanto de la conversación de hablar por hablar del hablar roto e interrumpido también a mí el tono de discurso me carga sí es la complacencia del hombre en el habla y en el habla viva y sobre todo que parezca que el autor no dice las cosas por sí no nos molesta con su personalidad con su yo satánico aunque por supuesto todo lo que digan mis personajes lo digo yo eso hasta cierto punto cómo hasta cierto punto sí que empezarás creyendo que los llevas tú de tu mano y es fácil que acabes convenciéndote de que son ellos los que te llevan a ti es muy frecuente que un autor acabe por ser juguete de sus ficciones tal vez pero el caso es que en esa novela pienso meter todo lo que se me ocurra sea como fuere pues acabará no siendo novela no será será nivola y qué es eso que es nivola pues le he oído contar a manuel machado el poeta el hermano de antonio que una vez le llevó a don eduardo benot para leérselo un soneto que estaba en alejandrinos o en no sé qué otra forma heterodoxa se lo leyó y don eduardo le dijo pero eso no es soneto no señor le contestó machado no es soneto es sonite pues así con mi novela no va a ser novela sino cómo dije nabilo nébulo no no nivola eso es nivola así nadie tendrá derecho a decir que deroga las leyes de su género invento el género e inventar un género no es más que darle un nombre nuevo y le doy las leyes que me place y mucho diálogo y cuando un personaje se queda solo entonces un monólogo y para que parezca algo así como diálogo invento un perro a quien el personaje se dirige sabes víctor que se me antoja que me están inventando puede ser al separarse uno de otro víctor y augusto iba diciéndose éste y está mi vida es novela es níbola o qué es todo esto que me pasa y que les pasa a los que me rodean es realidad o es ficción no es acaso todo esto un sueño de dios ó de quien sea que se desvanecerá en cuanto él despierte y por eso le rezamos y elevamos á él cánticos é himnos para adormecerle para cunar su sueño no es acaso la liturgia toda de todas las religiones un modo de brezar el sueño de dios y que no despierte y deje de soñarnos ay mi eugenia mi eugenia y mi rosarito hola orfeo orfeo le había salido al encuentro brincaba le quería trepar piernas arriba cogióle y el animalito empezó á lamerle la mano señorito le dijo liduvina ahí le aguarda rosarito con la plancha y cómo no la despachaste tú qué sé yo le dije que el señorito no podía tardar que si quería aguardarse pero podías haberle despachado como otras veces sí pero en fin usted me entiende liduvina liduvina es mejor que la despache usted mismo voy allá